Inauguramos la trigésima primera edición de la semana de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Este es un evento principalmente, igual, dedicado para los alumnos pero es para apoyar la formación integral de estos. Esto significa que se incluyen actividades deportivas, recreativas, culturales. Participan sus dos mil trescientos alumnos y sus doscientos treinta profesores. Se incluyen actividades relacionadas con los programas educativos, con las siete carreras que se imparten, como una lotería de integrales, una feria de química, actividades deportivas, fútbol, básquetbol, juego de jalar cuerda. Son alrededor de setenta actividades. Son actividades que apoyan a la creatividad al despertar el interés por otras actividades. Es un evento que la Facultad lleva a cabo desde hace treinta y un años para incorporar en las actividades académicas de los estudiantes otro tipo de actividades que tienen que ver con su formación integral. Son actividades en donde también están llevando a cabo la aplicación del conocimiento de sus propios estudios. Es un esfuerzo grande que lleva a cabo la unidad académica a través de los directivos, personal administrativo, los profesores, los mismos alumnos y están hechos especialmente para los estudiantes. Así es que acudan, diviértanse y aprovechen esta oportunidad que están teniendo.